Bueno, hemos avanzado bastante en el proyecto de ley de Cenabás, de la intermediación de Cenabás con los medicamentos, con las farmacias, tanto de cadenas como farmacias privadas y como farmacias populares, o almacenes farmacéuticos, en el sentido que la intermediación, que la compra de los medicamentos que se hagan a través de Cenabás, van a tener un valor y que no van a poder, digamos, salirse de esos valores de los medicamentos porque la multa es demasiado alta. Con esto estamos dando un paso muy importante para la real baja del valor de los medicamentos.